¿Qué es el Haiku? El Haiku es un poema breve de origen japonés que tiene ciertas características y ciertas reglas. La primera es que está dividido en tres versos de cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas respectivamente, en un total de diecisiete sílabas. Tiene componente o hace mención a la naturaleza, tiene lo que se llama kigo, que es una palabra que hace mención a alguna estación del año explícitamente o implícitamente. Por ejemplo, puede decir directamente verano o puede decir mosquitos, ¿se entiende? O puede decir invierno o puede decir nieve. El Haiku por lo general se divide en dos partes, separado por algo que se llama kire, que generalmente va ubicado luego del segundo verso, o sea, separando así el primero y segundo verso por un lado y el tercer verso por el otro, aunque también puede estar ubicado luego del primer verso. Esto da paso a lo que se llama el Aguare. El Aguare vendría a ser como un giro también, una iluminación o una sorpresa que experimenta el poeta y la vuelca en el Haiku. Una de las características más sobresalientes del Haiku es que no posee metáforas ni lirismo, no posee título y no utiliza rimas. El Haiku contemporáneo es un poco más permisivo en cuanto a los principios y las reglas del estilo, permitiendo por ejemplo salir un poco de la métrica 5-7-5, lo que se llama Haiku Hacho, y también permite la presencia del hombre, la presencia del autor, siempre en un papel secundario dentro del poema, y un sutil lirismo. A continuación les voy a recitar algunos Haiku propios. Susurro de hojas, es el viento en mi oído, bebo café. Susurro de hojas, es el viento en mi oído, bebo café. En el jardín bajo el sol de septiembre, tierra en sus manos. En el jardín bajo el sol de septiembre, tierra en sus manos. Brisa del norte, se acercan las magnolias hasta tocarse. Brisa del norte, se acercan las magnolias hasta tocarse. Noche sin sombras, cada uno por su lado entre la niebla. Noche sin sombras, cada uno por su lado entre la niebla. Solo en el tren, afuera el agua-nieve blanquea el aire. Solo en el tren, afuera el agua-nieve blanquea el aire. Envejeciendo, reconozco en mi voz la voz de mi padre. Muchas gracias.